Para mis manos tumbagas, pa' mis caprichos moneas Y pa' mi cuello y pa' lucir los mantones bordaos, bestia de ceja La luna que yo pida, la luna que me da Que pa' eso mi payo había más parnes que tiene un sultán Será más que reina, me dicen algunas al verme lucir Y no saben prove la envidia que ya me causan a mí María Helao, que desgraciadita, gitana, tú harás teniéndolo todo Te quiero reír Y hasta los ojitos los tienes moraos de tanto sufrir A ver los ojitos no Mardito parané Que por tu corpita mataste al gitano que fue a tu querer Ya la ha matado ella y todo, ya la ha matado Que arte el tuyo, bestia Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucecita que lleva a cuesta María Helao Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios